Cuando los vientos suenan, es porque no podemos recordar las canciones hermosas que ha hecho el Grupo Celeste a través de todos los tiempos. Y ahí está el bombo, señoras y señores. Y la tumba. Ya viene mi lamento. Los efectos especiales. Todos ellos, señoras y señores, para presentar Remix Celeste. Sí, sí, sí. Se le tendría a gustar, no te mando a recordar. Se le tendría a gustar, su ritmo espectacular. Se le tendría a gustar, no te mando a recordar. Se le tendría a gustar, su ritmo espectacular. Soy obrero. Esta es mi vida y estoy feliz. Esta es mi vida y estoy feliz. Mímica fortuna, es la luz del sol. Es mi humilde casa, reina el amor. No tengo dinero, soy un pobre obrero. No tengo dinero, soy un pobre obrero. Aún así, trabajo con calor, trabajo con amor. Por un grande a mi patia. Por un grande a mi país. Por un grande a mi patia. Por un grande a mi país. En el campo. ¡Feliz aniversario, Grupo Celeste! En el campo, junto a mi dulce amada Con mis sueños y su tierna mirada En el campo, junto a mi dulce amada Con mis sueños y su tierna mirada En la inmensa soledad, vivimos y por amor Bajo los rayos del sol, cantamos esta canción En la inmensa soledad, vivimos y por amor Bajo los rayos del sol, cantamos esta canción ¡Celeste, Celeste! ¡Ejey! ¡Vamos Trujillo! ¡Sí! 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 ¡Lucho Vuelves! Celeste quiere gozar, con temas pa' recordar Celeste quiere bailar, su ritmo es espectacular Celeste quiere gozar, con temas pa' recordar Celeste quiere bailar, su ritmo es espectacular Celeste quiere gozar, con temas pa' recordar, su ritmo es espectacular Tu retrato Tu fotografía Otra vez Otra vez estoy mirando tu retrato Viendo a cada rato, viendo a cada rato La fuerza de tu amor Ven, ven, si yo te quiero Ven, si yo te quiero Te espero, que desespero A veces lloro Ven, que aquí tengo cosas que darte Un mundo entero para entregarte Con mi cariño que es para ti Te perdí Te perdí Te perdí, te perdí Pero ya volverás Ahora sé que te amaba tanto Pues yo siento que ya te perdí Hoy mi vida te la destrozaron Y al no verte mi alma lloró Hoy en punto de zona estás Te pregunto dónde se andará Hoy en punto de zona estás Te pregunto dónde se andará Hoy en punto de zona estás Te pregunto dónde se andará Hoy en punto de zona estás Te pregunto dónde se andará ¡Oye! Se le intentiera gozar Con temas para recordar Se le intentiera bailar Su ritmo espectacular Se le intentiera gozar Con temas para recordar Se le intentiera bailar Su ritmo espectacular Ahora de ti depende ¡Fuelo mío! El día va amaneciendo El vuelo va despertando El vuelo va despertando El día va amaneciendo Los amos que antes sabían Hoy solo son un recuerdo Un triste amargo recuerdo Los amos que antes sabían Pueblo, pueblo Pueblo, pueblo Por el camino busco yo Una flor, una flor Esa flor es mi amor La alegría de mi vida Esa flor es mi amor La alegría de mi vida Pero un día quiso ver El mundo Y se fue Si siquiera le tiraba Se fue sin decirme A dónde iba Y solo ha quedado Mi corazón Ahora yo ando preguntando Si la han visto pasar Se fue sin decirme A dónde iba Y solo ha quedado Mi corazón Y ahora yo ando preguntando Si la han visto pasar ¡Feliz aniversario! Grupo Celeste Y Radio Nova ¡Claro que sí! Celeste era Con timanza de cortar Celeste era Su ritmo espectacular Celeste era Con timanza de cortar Celeste era Bailar Su ritmo espectacular ¡Ahhh! ¡Bailar de la música! ¡Bailar de la música! ¡Bailar! ¡Bailar de la música! rato, viendo a cada rato, la fuerza de tu amor, otra vez estoy, mirando tu retrato, viendo a cada rato, la fuerza de tu amor, ven, que yo te quiero, que te espero, que desespero, y a veces lloro, ven, que aquí tengo cosas que darte, un monedero para entregarte, con mi cariño que es para ti, para todos los pecadores, soy un pescado, mi tierra es la mar, con su inmensidad, y su gran bondad, por eso yo canto, canto, canto al mar, por eso yo canto, canto, canto al mar, canto a todos, para que sepan, en el mar, viene la vida, canto a todos, para que sepan, en el mar, viene la vida, canto a todos, para que sepan, en el mar, viene la vida, canto a todos, para que sepan, en el mar, viene la vida, canto a ¡Celeste! Si no te dejaré Si no recuerdo ha quedado en ti Es porque lo quieres Solo pienso que mi puro amor Es solo para ti De resto queda mucha pena Por eso recuerdo Y me subo con la tristeza De tu corazón No pienses que te dejo No pienses que me voy Mi vida es negada Ligada con tu amor No pienses que te dejo No pienses que me voy Vivamos nuestras vidas Vivamos nuestro amor Tengo todo de ti Menos tu amor Yo tengo por las tardes Con tus ojos tu risa Y tengo en la mañana Tu planta mano de lir Yo tengo por las tardes Con tus ojos tu risa Y tengo en la mañana Tu planta mano de lir Tengo ante mí Y tu voz y tu canción Tengo ante mí Y tu misa Pero no tu amor Señoras y señores El grupo Celeste Celeste ya terminó Su rimante está jugando Celeste ya se ha jugado Con temas para recordar Celeste ya terminó Su rimante está jugando El grupo Efe Celeste ya terminó Lir